Ha sido revelado el primer póster oficial de Bambi The Reckoning, la película de terror de Bambi, el tierno personaje de Disney. Un primer teaser trailer ya había sido presentado en el estreno de Winnie the Pooh Blood and Honey 2, donde veríamos el primer vistazo al diseño de esta criatura, sorprendiendo a los espectadores porque se ve muy muy bien. Por el momento no habíamos tenido más actualizaciones porque la producción estaba ocupada con las grabaciones de la película de terror de Peter Pan, titulada Peter Pan Neverland Nightmare. Pero regresando con Bambi The Reckoning, supongo que el trabajo de postproducción debe ser mucho debido a que Bambi está hecho 100% por computadora. Cosa que para una productora tan pequeña como Jagged Edge debe ser un trabajo muy complicado. Es por eso que la película de Bambi, a pesar de haber terminado sus grabaciones empezando este año 2024, la película se estrenará hasta el próximo año 2025. No hay una fecha confirmada, pero esperan su estreno a principios de año. En la película, después de que una madre y su hijo sufren un accidente automovilístico, pronto son perseguidos por Bambi, un ciervo mutado afligido por el dolor en un alboroto mortal que busca venganza por la muerte de su madre. El director Dan Allen adelanta, Va a ser aterrador, cuando la gente vea un ciervo en la naturaleza después de esta película, correrá hacia las colinas. Esta película trata sobre la muerte de la infancia, pero también sobre cómo la va a arruinar. Habrá derramamiento de sangre, lágrimas, conejos y un ciervo asesino. Por fin, la campiña británica tendrá su Godzilla. Y ahora sí, este es el póster oficial. La productora de Jagged Edge nos tiene acostumbrados a sacar este tipo de pósters animados que se ven geniales, y supongo que cuando la película esté lista para su estreno, sacarán un nuevo póster utilizando ahora sí a los actores reales y el diseño de Bambi que aparecerá en la película. En el centro podemos ver a Bambi, que tengo entendido es un ciervo zombie, que fue mutado debido a una sustancia que cayó sobre un río donde bebía agua. O al menos así lo dieron a entender en la escena de los créditos de Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Además de que en una escena, cuando Christopher está buscando información en su computadora, se puede ver una noticia de un ciervo zombie. Haciendo referencia, obviamente, a Bambi. En el póster también podemos ver a Hannah, personaje protagónico de la película, y a su hijo, Benji. Por ahí atrás aparece el auto que es mencionado en la sinopsis, y hay otros personajes que seguramente no serán tan importantes como la madre y el hijo, y también aparecen los tres cazadores que conocimos en el teaser trailer. Y recuerden que muy probablemente, uno de ellos fue el que acabó con la madre de Bambi. Lo más interesante es que ya aparecen unos conejos que también son zombies. Así que ese bosque puede estar lleno de muchos animales con estas mutaciones, como la de Bambi, y quizá este argumento pueda ser el origen de algún otro personaje de la infancia que se una a este universo. Coméntame qué te parece el póster y qué esperas de la película de terror de Bambi. Si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 300.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.